Bienvenidos amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol, esto es mi sentir franja azul, y yo soy Joro, y aquí estamos en una emisión más para platicar acerca de lo que aconteció en esta semana con el Puebla de la Franja, pero antes de iniciar vamos a saludar al buen Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos enfranjados? Pues sí, ya estamos aquí para platicar de lo que va a pasar con el Puebla de la Franja, que ya mero, que ya va a iniciar su participación aquí en la Liga MX. Así es Carlos, ya tenemos actividad, bueno de hecho ya hay, digo, ya más te había dicho eran dos temas, no, pero Carlos hay tres temas porque ya no es tema. Este, sí, ya próximamente ya se está inaugurando el torneo, la apertura dos mil veintidós, este próximo fin de semana, pero antes de hablar acerca de ese encuentro, hay partidos que se celebraron, pues bueno, encuentros amistosos en esta semana, el primero fue contra los coyotes ahí del estado vecino de Tlaxcala, en donde el Puebla de la Franja los vence dos goles a uno, los goles caen por parte de Luis García, el primero, y el segundo por a Mauri Escoto, ahí por parte de los enfranjados, y con esto, pues bueno, se se gana a un equipo que también, pues bueno, todos están ahorita en preparación, pero bueno, es un es un equipo de la Liga de Plata. ¿Cómo ves, Carlos? Ah, pues sí, está bien, la verdad, digo, ya extrañaba yo esos partidos, este, contra Tlaxcala, digo, casi siempre que hay pretemporadas, se avientan ahí partidos contra este equipo del coyote que no tiene una patita. El coyote lisiado, ¿viste? Exactamente, tú sí me la pescaste bien, Carlos. Eso es todo, y después, bueno, hubo un siguiente partido que prácticamente fue a los dos días, ahí después de haber celebrado el de coyotes, fue contra los Diablos Rojos del Toluca, ahí jugaron también aquí en el estadio Cuauhtémoc, pero en este partido, pues bueno, la suerte no sonrió a la franja, porque terminan perdiendo tres goles a uno, el gol por parte de los enfranjados, bueno, lo anota Jordi Cortizo, ahí, este, jugador, que de una vez hacemos ahí el paréntesis, que acaba de firmar hasta el 2025, entonces, pues este jugador, pues yo creo que también es uno de los jugadores que son promesas del fútbol, se le ve bien al chavo, tiene 25 años, si mal no recuerdo, y pues también no sé por qué pasa regularmente esto en los equipos del Puebla, era un jugador que venía de mucho, o sea, cuando empezó a jugar, que lo alineó el profe Larcamón, era, pues pieza fundamental ahí en el parado del conjunto camotero, sufre una lesión, tarda en regresar unos cuantos semanas, y cuando regresa, pues ya regresa sin tanto punch que lo habíamos visto al principio, pero bueno, esperemos que si recupera su nivel y no se nos lesiona, pues yo creo que será un buen elemento de aquí hasta el 2025. Pues sí, digo, que hay también que recordar, y siempre lo hemos dicho, que aunque firmen por tres, cuatro años, pues no es seguro que se quede ese tiempo, o sea, lo que hacen es asegurar el club que si otro club lo anda buscando a este jugador, bueno, pues paguen ahí la cláusula de recesión, y pues por consiguiente va a haber más lana ahí para el equipo, entonces, pues de mientras esté, pues que siga demostrando que tiene ese fútbol que ya nos demostró que, que puede ahí desenvolver dentro del campo de juego, entonces, pues esperemos que esta, esta temporada, pues regresa a ese, a ese nivel que, que estabas mencionando, Joro. Y, y ahí lo interesante va a estar que prácticamente se encima con la posición de Omar Fernández, ambos juegan muy similares en la misma posición, entonces, la ventaja que tiene, bueno, que yo creo que, que es un poquito superior a Omar Fernández sobre Cortizo, pues bueno, que Omar Fernández se acomoda por las dos, eh, bandas, no, ya sea derecha o izquierda, entonces, va a estar buena la competencia, y pues en general, lo que hemos comentado, no, digo, al final de cuenta, los partidos de preparación, pues no, no determinan nada, no, entonces, pues habrá que esperar a este próximo fin de semana, porque ya el viernes, ya es fin de semana, y pues va a ser en donde ahora sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas, cuál chicharrón truena más, y no sé qué otro dicho haya por ahí. Me cae que sí, pues sí, exactamente ya, ya este, este viernes es cuando inicia, eh, su participación en el Puebla de la Franja, ¿no?, si no mal recuerdo. Sí, Carlos, es de una vez ya te confirmo, va de visitante, ahí visita a los bombarderos del Mazatlán, que también de bombarderos yo no les veo mucho, pero pues, ah, no, perdón, cañoneros del Mazatlán allá en Sinaloa, y pues el partido va a ser a las nueve con cinco de la noche, lo van a transmitir por TV Azteca, ahí el primero de julio, uno de julio, próximo viernes. Exactamente, ahí como estabas diciendo, eh, en este, en otros lados, ¿por qué siempre le toca al Puebla iniciar contra este equipo? Sí, pero es lo que no entendemos, no sé por qué le toca iniciar, ya va, prácticamente lo decíamos, ¿no?, tres aperturas, tres años, en donde el primer partido es contra Mazatlán, digo, pues está chido, pero ¿por qué? Te digo, son coincidencias, pero así déjalo, no, no, no le quiero rascar más, son coincidencias, así como fue coincidencia que le ayudaron al Atlas para que fuera bicampeón, son coincidencias. Coincidencias nada más, ahí los planetas se alinean, y como decía Paulo Coelho, tu escritor favorito, Carlos, si lo deseas, lo tienes, porque el universo conspira para que se haga realidad. Y también tu segundo escritor favorito es Jordi Rosado, yo lo sé, Carlos. Ah, bueno, ahí sí, no te metes con Jordi, ahí sí, ese sí me cae bien. Y bueno, del histórico, Carlos, no íbamos a platicar de esto todavía, pero de una vez, ya que estamos hablando del Mazatlán, bueno, vamos a platicar. Han jugado en este, cinco ocasiones, ahí, el conjunto de la franja, ha ganado tres de las cinco, han ganado solamente una vez el Mazatlán, y han empatado solamente también una sola vez allá, este, bueno, entre estos, este, en estos encuentros. Entonces, prácticamente, pues, le asienta, le asienta bien jugar al Puebla allá en Mazatlán, y, pues, a jugar contra el Mazatlán. Pues sí, digo, la verdad es que no, no le ha dado tanta batalla esta franquicia nueva, por así llamarlo, de de Mazatlán al Puebla de la Franja, pues, esperemos que siga así, que le siga ganando el Puebla, y que vaya sumando esos primeritos tres puntos para que inician el torneo, pues, con con todo, que se sientan animados de que pueden hacer un un buen papel. Sí, y de hecho, ahí en lo que estaban comentando, ya nos sigamos al siguiente punto, hoy se presentó, hoy que estamos grabando este video, veintisiete de junio, a las nueve con dos de la tarde, nueve con dos de la noche, se acaba de presentar la playera del Puebla, entonces, ahí le preguntan al Arcamón, lo que es el buen, este, Rodrigo Alcántara, Alcántara, o Alcántara, no me recuerdo cómo es este, este conductor de deportes, ahí de TV Azteca, y le dice, ¿Hasta dónde vamos a lucir esta playera? Y dice, el Arcamón, pues, hasta las instancias decisivas, o sea, prácticamente, estamos diciendo que, que tiene que haber guía, y que tiene que clasificarse a la siguiente fase, no importa cómo, si es por repechaje, o por clasificación directa, pero de que se tiene que jugar la siguiente instancia, se tiene que jugar, y que el Puebla tiene que ser protagonista, pues, tiene que serlo, ¿no? Pues sí, digo, la neta, ya con este sistema de competencia, la neta, tienes que tener un torneo bien pésimo, horrible, para no clasificar a un repechaje, la verdad, digo, pasan doce de dieciocho equipos, pues, como que tienes que ser muy malo, para no entrar dentro de esos dos equipos, y el Puebla, al menos lo que ha mostrado con el Arcamón, es que puede luchar la parte alta de, de, de la tabla, entonces, pues, yo creo que si llegan a, a, a liguilla, esperemos que, que, pues, pasen ya y lleguen hasta una final, creo que la afición es lo que ya está buscando, y, pues, a, a esperar que se le den los resultados, que se le den los partidos a, a este equipo de la franja. Pues sí, esperemos que sí sea, Carlos, que tengas voz de profeta, y que se haga realidad lo que estás diciendo. Oh, pues, a ver, a ver, a ver, si se, si se arma. Si se arma. ¿Se va a armar la carneta sola, o no se va a armar? Me cae, me cae. Y, pues, bueno, ya tocamos el tema de la playera, Carlos, próximamente, ahora sí, te lo prometo, te lo juro, por el osito bimbo, que sí va a haber video de la playera, porque me quedé ahí con uno atorado, este, un video, porque, pues, ya dijimos, bueno, no tiene caso hacer ahí un video extra, pero este sí, porque normalmente hacemos los videos de las reseñas de los jerseys, pero así en general, ahorita con lo que acabamos de ver en la presentación de la nueva playera, la que se acaba de presentar, pues tú, ¿cómo la ves? Digo, ya hay mucha gente, yo me imagino que ya la gente ya la ha de haber visto, y si no, pues, ¿qué tal? Les dejamos unas imágenes que nos vamos a robar de firma, esperemos que no nos vayan a acusar de plagio, simplemente es para, para exponerla, porque no la tenemos físicamente. Sí, no, no, no nos pueden acusar de plagio, porque pues lo estamos ocupando de manera ilustrativa, para que la gente la vea, no, no estamos haciendo, este, ahí uso indebido, que queramos sacar algún beneficio, y bueno, en general, pues, la playera, la de local, me gustó, se me hace un diseño, pues, bastante sobrio realmente, me agradan las, este, los detalles que tienen las mangas, el ocupar esos dos, este, tonos de, de azul, lo que es la, la franja, pues, bueno, no se puede trabajar mucho con, con una franja realmente, es complicado, al menos de, en materia de diseño, ahí le pusieron una textura que dicen por ahí las malas lenguas de firma, y del Club Puebla, que son una textura como de alas, yo la neta, y te lo comenté hace rato, Joro, no le veo forma de nada, de la neta, como te dije, necesitaría yo, un fácil, unos tres churros para ver, y agarrarle ahí la forma, a lo que tiene ahí la, la franja, porque de plano yo no le veo nada, eh, igual yo creo que el hecho de que tiene ahí los, este, los logos de los patrocinadores y eso, pues hace que se vea medio raro, que no se le vea la forma, pero pues, según esto, es una cosa ahí de alitas, y en la, lo que es la playera de, de visitante, que según dicen también las malas lenguas, que se inspiraron en el popo, pero pues la neta, quién sabe, que, que, yo creo que se inspiraron en la lava o algo así, porque, pues, agarraron un tono naranja, yo creo que querían rememorar ahí, este, cuando eran los, este, los ejecutivos de la franja, porque, pues, creo que es lo único que se le ve que tiene, pues, relación con un volcán, porque de ahí en fuera, no le veo nada relacionado a lo que es el Popocatépetl, y, pues, en sí, me gustó este cuello que ocuparon en la playera de, de, de visita, la neta, les quedó muy chido, y, pues, lo que es la cosa ahí de la franja, que, pues, parece que se está como desmoronando, como deshaciendo, pues, la neta, ahí sí, para mí es un tache, la neta, se ve mal, parece que está, te digo, como deshaciéndose, o, o, no sé qué querían dar a entender al ponerle ahí esas formas ahí a la franja. Lo que te decía, Carlos, es como cuando te imaginas, cuando llegas a ver al volcán, y por ahí se empieza a notar lo que se está cuajando, que se está secando, que está más oscuro, contra lo que está más brilloso, entonces, es eso, Carlos. Este, igual, pasen otros tres churros, pues, para agarrarle la onda a estas formas, porque la neta no, no le entiendo. Alguien me explique, dice. Que alguien me explique. No, de hecho, y de hecho no son las malas lenguas, Carlos, así, exactamente, así como lo acabas de decir en el video de la presentación de las playeras, ahí se los vamos también a ver, bueno, no se los vamos a dejar ahí, nada más lo vamos a decir. Eh, sí, efectivamente, dicen que la playera de local está inspirada en Los Ángeles, entonces, también, pues, bueno, digo, no, no, tampoco le veo nada de, de plumitas, entonces, a lo mejor en el arcángel Gabriel, no sé si él tenía así su túnica o algo, pero, bueno, y lo final de cuentas, pues, se ve, como tú dices, ¿no? La, la, el diseño en, en cuanto a tener una franja, pues, está complicado. A mí lo que no me gustó mucho fue el cuello que le hayan puesto, un cuello redondo, ahí los jugadores que la tienen puesta en la presentación, bueno, que la usaron en la presentación y ahorita en las fotos que, que presenta el Puebla en, en Facebook, se ve un cuello muy alto, entonces, también teniendo en cuenta que el fútbol, pues, es un deporte de, pues, donde vas a sudar mucho, se me hace un poco incómodo ese tipo de cuello en redondo, hasta arribota, ¿no? Pero bueno, digo, a final de cuentas, pues, pues, si lo quisieron hacer, y la otra, no sé por qué quisieron repetir con esa línea que rodea en la parte media del cuello, como tipo, este, pues, la, la de hombro, digo, básicamente, es lo mismo que, que la playera del torneo pasado, solamente, pues, en lugar de que sea en cuello B, pues, ahora es en cuello, pues, redondo, ¿no? Digo, en la confección, pues, se ve, pues, se ve bien, digo, también, no sé, como que yo le echaba muchas cremas, digo, mucha salsa, ahí, a, a Pirma, y yo creo que, pues, bueno, así por lo que estábamos viendo, como que quedaron a deber un poco. Sí, es lo que estábamos platicando antes de, de grabar, que es lo que te preguntaba, que cuánto tiempo habrán firmado, este, con firma, para saber si le iban a meter, pues, un poquito más de, de presupuesto a la manufactura de las playeras, digo, yo ya viendo ahorita esto, pues, parece que nada más han de haber firmado por un año, ¿eh? Pues, sí, porque, sí, está muy, digo, la de visitante a mí me gusta en la confección, está bonita, a lo mejor lo de las franjas, que dices, así, como que se está desmoronando, pues, es porque le está quemando la lavita, y está, está quemándose, está desintegrando, pero, en la confección se me hace más bonita la de visita, los colores, a mí nunca me ha gustado, que ocupan el color naranja con el Puebla, porque hace recordar esa etapa, cuando estuvieron con los hermanos Abed, y, pues, no sé, porque a fuerza quieren poner otra vez, hacer recordar esa historia, que fue una historia, no triste hasta cierto punto, pero sí, bueno, por lo que se hizo, ¿no? Que al final de cuentas, si Carlos Muñoz no hubiera llegado al club cuando eran completamente naranja, y no hubiera sido campeón, yo creo que prácticamente sería la peor historia del Puebla, ahí con estos colores, pero, ¿por qué naranja también? Digo, no, no sé. Sí, es lo que te estaba platicando hace ratito, digo, si este diseño de visita lo hubieras puesto como un tercer uniforme, pues, creo que la gente lo hubiera aceptado mucho mejor, pero bueno, sabemos que ahorita, como que la tendencia en los uniformes de visita es como que tratar de arriesgarse un poquito más, y entonces yo creo que por ahí va esa línea, sí, el naranja, pues, como que no tiene nada que ver con el Puebla, al menos tradicionalmente, pero, pues, híjole, y ahorita estoy checando bien, bien, y parece que la confección en sí es la misma en ambas playeras, lo único que cambió fue el cuello, porque, o sea, se ven igualitas las dos, tienen igual los mismos cortes, este, al frente, en la espalda, y lo único que cambia es el cuello, que está más bonito en la de visita. Ajá, digo, ese cuello sí me gusta, este lo hubieran ocupado para la de, para la de local también, pero digo, hubieran repetido, no hay problema, y al final de cuentas no pasa nada, pero bueno, cada quien ahí diseña como quiere, y, y de hecho, ya el Puebla nos había dado ahí, este, adelantos de que iba a ser un jersey naranja, porque desde que salió el calendario, no sé si te acuerdas, Carlos, en el calendario de, de, del club, a fuerza metieron el color naranja en el fondo donde aparecen los jugadores, y en los partidos de visita, ocupan el color naranja, entonces ya estaban preparando psicológicamente a la gente de que un jersey iba a ser naranja. Ajá, sí, por ahí yo lo leí en, este, a un usuario de, de Twitter, que estaba haciendo mención de eso hace una semana, de que a él creía, por, igual, como lo estás diciendo, por lo que están mostrando ahí en la imagen de, de los partidos, que iba a haber algo con toques naranjas, una playera, ya hubiera sido la del local con algunos toques naranja, o la de visita también, y pues realmente, pues la atinaron, así fue, o sea que ya, este, yo creo que así va a ser la imagen de este año futbolístico, van a meter azul con naranja, y pues, pues bueno, pues ya, este, quien sabe a quien se le habrá ocurrido esa idea. Pues sí, Carlos, pues quien sabe a quien se le haya ocurrido, pero bueno, pues ya así quedó, y pues bueno, próximamente, pues ahí estaremos haciendo el análisis ya detallado de cada uno de los jerseys, en un próximo video, ahí de reseñando jerseys, pues yo creo que los dos, los dos, las dos playeras van a ser reseñadas, pues nada más que las tengamos en nuestras manos. Pues sí, está bien, me parece perverso, ahí para que la gente y los, sobre todo, pues aquí los enfranjados, pues lo chequen, vean más o menos qué tiene de bueno, qué tiene de bonito, cómo está la tela, cómo está manufacturada ahí en los cortes, para que vean y se animen, o de plano digan, no, mejor no me la compro. Exactamente, Carlos, y pues sí, yo creo que sí, la gente la va a comprar, está, la de local está muy, está bonita, digo, a final de cuentas, así en general se ve bien. Sí, es lo que yo te decía, o sea, en general no, no se ve fea, se ve, se ve básica, pero cumplidora, o sea, hasta parece la franja, que es lo que a todo mundo del, que le va al Club Puebla, pues le interesa, que lleve la franja. Exactamente, Carlos, pero sí, se puede jugar, digo, ahorita que está de moda lo deslavado y así, pues igual la franja lo hubieran puesto como hace años, cuando fue la primera playera atlética, que fue el manchón de tinta, así como si le hubieran corrido la brocha, y pues puedes jugar también, pero bueno, ahorita como también la otra cosa está de moda, hacer este, efectos de sublimación a todo lo ancho y largo de las playeras, pues poco se puede hacer con eso. Sí, te digo, es complicado un poquito, digo, puedes ponerle algunos detalles nada más allá de lo que es la franja, a lo mejor jugar con la forma de la franja, pero pues bueno, ahora sí que también ya depende mucho de la inventiva, de la creatividad del diseñador, que pues vea de qué manera se vea bien, que mantenga la esencia y que no ponga ese tipo de franjas como en la de visita, que te digo, parece que se está deshaciendo. Sí, eso también es algo que, bueno, alguna vez yo me acuerdo que te habías comentado, cuando fue la playera Charlie, que venía como difuminada de más a menos en bolitas, pues decías, oye, pues si la identidad del pueblo es la franja, prácticamente con esto que me estás haciendo de desintegrarla, pues parece que se está desintegrando el equipo, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, tienes que ver todo eso, porque realmente la playera pues es una imagen de lo que quieres tú representar al aficionado como equipo, entonces pues no le vas a dar una playera en donde se está desintegrando la franja, porque pues prácticamente parece que le estás diciendo pues tu equipo se está desvaneciendo, se está desmoronando, se va a desintegrar. Va a aplicar el blip de Marvel. Ándale, no me quiero ir, señor Liga MX. Ándale, está muy bien, Carlos, pues bueno, yo creo que ya es toda la información, no sé si quieres agregar algo más o ya nos empezamos a juyir. Bueno, pues ya juyámonos, porque si no se alarga todavía más, y pues muchas gracias ahí amigos enfranjados, aquí vamos a andar platicándoles semana a semana de lo del Puebla de la Franja, pues yo soy Carlos y nos estamos viendo, ahí se ven, adiós, abur, bye, bye. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los enfranjeros que están llegando hasta este minuto, ahí les dejamos al final de este video contenido que esperamos sea de su agrado, yo soy Joro, esto fue mi sentir franja azul, y recuerden, feel the beat, solo con los 4 beat, nos vemos, bye. Chau. 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 Chau.